Y con mucho cariño, para vos Juan Ocampo Sés que yo a ti ya te perdí Que esta historia de amor en el pasado quedó atrás Sés que mi amor ya para ti, hoy no significa nada Pues ahora tú sin mí eres feliz ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor No tiene un sentido ya existir sin tu querer? ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor Quedó yo atrapado en los recuerdos del ayer? Sé que nuestro amor fue el más hermoso, el más real Que a cada beso tuyo comprobé que tu amor era inmenso Inmenso como el mar Son muchos recuerdos los que no podré borrar Porque siempre están allí En el mismo lugar Sé que yo a ti ya te perdí Sé que esta historia de amor en el pasado quedó atrás Sé que mi amor ya para ti, hoy no significa nada Pues ahora tú sin mí eres feliz ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor No tiene un sentido ya existir sin tu querer? ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? Quedó yo atrapado en los recuerdos del ayer Sé que nuestro amor fue el más hermoso, el más real Que a cada beso tuyo comprobé Que tu amor era inmenso, inmenso como el mar Son muchos recuerdos los que no podré borrar Porque siempre están allí En el mismo lugar Alevandeo, gracias ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? No tiene un sentido ya existir sin tu querer ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? Quedó yo atrapado en los recuerdos del ayer ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor?